Me da mucho gusto verlos de nuevo aquí en HogarFood. Hoy más que nunca la sociedad requiere de padres involucrados con sus hijos y sus hijas. Esto no es solo una responsabilidad que te permite también conectar con tus hijos, con tus hijas y favorecer el amor en familia. Si bien el tema de ser padre viene de generaciones atrás con estereotipos de frialdad, rigidez, distancia, hoy nos damos cuenta que los padres cercanos e involucrados generan mucho bienestar físico y emocional en sus hijos. Hoy quiero dejarte con algunas ideas para que seas un padre presente en la actualidad. Hola, mi nombre es Tere Díaz y soy psicoterapeuta familiar. Recuerda suscribirte a este canal porque tenemos recetas fáciles y ricas que puedes preparar con toda tu familia en Sabores Food. 1. Aprende a observar con curiosidad tu entorno familiar. Muchos padres son extraños dentro de su propia casa, desconocen las dinámicas familiares y las necesidades de sus hijos. Entender el mundo doméstico y lo que ocurre en esa pequeña sociedad familiar es central para que te puedas convertir en parte íntima de ella. 2. Aprende a cuidar de los demás. Históricamente los hombres se han encargado de la vida fuera de casa y las mujeres de los cuidados dentro del hogar. Tienes que disponerte a perder privilegios para cuidar de tus hijos también. 3. Las tareas domésticas. 4. Hacer la tarea con ellos. 5. Llevarlos al doctor. 6. Tener conversaciones para ver qué va bien o mal son parte de los cuidados familiares concretos. Si te sientes cansado, a veces aburrido o tienes que cancelar algo divertido fuera de casa para quedarte a hacer alguna de estas tareas, es que estás empezando a cuidar de verdad. 3. Aprende el lenguaje de los sentimientos. Conecta con tus emociones, miedos, enojos, culpas, tristezas. Esto no solo te hará más sensible, sino también más humano y te permitirá conectar con la vida emocional de tus hijos sin necesidad de castigarla, acallarla, minimizarla o invisibilizarla. 4. Aprende a reconocer tus errores. Pensar que todo lo debes de saber y que todo te tiene que salir bien es más una imagen de superhéroe que un padre de carne y hueso. Si tu pareja o tus hijos te dicen que algo que haces no les funciona o que no le viene bien, ábrete a la retroalimentación, asimila lo que viviste y con ello podrás cambiar. Y claro, reconocer tus errores implica aprender a pedir perdón y a reparar el daño causado. 5. Aprende a manifestar ternura. Ser afectuoso y poder usar el cuerpo con miradas, abrazos, apapachos, caricias, besos, son cualidades de una buena figura paterna y esenciales para el desarrollo óptimo de tus hijos. El contacto físico, además de expresar amor, transmite calma y seguridad a los que te rodean. La paternidad positiva es un factor de salud para tus hijos. Además, tu pareja se sentirá más conectada contigo. Y ojo, trabajar en tu paternidad te hará también como hombre más sano, más íntegro, más satisfecho. Cuéntame en los comentarios cómo aplicas estos consejos y si tienes alguna preocupación o duda que podamos comentar. Si te gustó este video no olvides darle like y compartirlo. Estoy segura que hay mucha gente a la que le pueden ayudar estos consejos. Y quiero aprovechar para mandar un saludo a Leonides Aguirre y a Alejandro Espinosa, quienes dejaron comentarios en el video de consejos para enseñarles a tus hijos a perdonar. Espero que lo sigan poniendo en práctica y que los consejos de hoy les sigan ayudando en su crecimiento personal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los consejos que tenemos para ti. Nos vemos la próxima aquí en Hogar Food. Gracias por ver el video.